En 24 años, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca ha trabajado para el fortalecimiento de la democracia y la difusión de los mecanismos de participación de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Han sido años de esfuerzo, de recorrer cada uno de los municipios, agencias, núcleos rurales, todos los rincones del Estado, para decirle a mujeres y hombres que su participación es la que hace posible vivir en un Estado democrático, es la que nos hace crecer. En más de dos décadas del órgano electoral, se ha fortalecido la experiencia para seguir trabajando en una sociedad en constante evolución, donde juntos construimos ciudadanía y le damos fuerza a nuestra democracia. Hoy, más que nunca, tu voz y tu decisión son lo más importante. ¿Qué es el IEPCO? El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca es un organismo público autónomo e independiente en sus decisiones, responsable de organizar, desarrollar, vigilar y calificar las elecciones, así como también del desarrollo directo de otros mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referendo y la revocación del mandato. ¿Cuál es nuestro propósito? Contribuir al desarrollo de la vida democrática Fomentar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía Garantizar la participación igualitaria de los géneros Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar Gobernador o Gobernadora Poder Ejecutivo Diputadas y Diputados Poder Legislativo Integrantes de los ayuntamientos bajo sus sistemas normativos internos, usos y costumbres, o por partidos políticos, según sea el caso Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio Promocionar el voto Coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática ¿Qué principios nos rigen? Certeza Imparcialidad Independencia Legalidad Interculturalidad Máxima publicidad Objetividad ¿Cómo está conformado? Por un consejo general que es el máximo órgano de dirección del IEPCO y lo conforman un consejero o consejera presidente, seis consejeros y consejeras electorales que tienen derecho a voz y voto en las sesiones que realicen, además de un representante de cada uno de los partidos políticos nacionales y estatales, con voz pero sin voto. También lo integra un secretario o secretaria ejecutiva, quien actúa como el secretario del consejo general, con voz pero sin voto. Principales funciones del consejo general Organizar, desarrollar, vigilar, validar y transparentar los procesos electorales para todos los cargos del Estado Aprobar la actualización del catálogo general de los municipios que eligen a sus ayuntamientos bajo sus sistemas normativos internos Coadyuvar, en caso de que así se lo solicite la autoridad municipal o la asamblea comunitaria, en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos de elección en los municipios del Estado que eligen a sus ayuntamientos bajo sus sistemas normativos internos Calificar y, en su caso, declarar legalmente válidas las elecciones municipales de sistemas normativos internos y del régimen de partidos políticos Aprobar la presentación de iniciativas de ley en materia electoral y de participación ciudadana ante el Congreso del Estado Conocer y resolver sobre el registro de partidos políticos locales Fuente Artículo 26 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca Artículo 26 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca Artículo 26 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca